Así es, se recibió un parte de un accidente vial ocurrido el 26 de mayo, esto fue en la zona centro, en la calle Padre de las Casas, cruce con avenida Basolo, en donde el primero de ellos participa un vehículo marca Volkswagen Linea Jetta 2012, quien conducía al señor Roberto García Salazar, y el otro vehículo es una Ford Lobo 2004 color azul, conducido por Brenda Lisette Ortiz de Luna, el primero ya mencionado es el que sale como probable responsable, más sin embargo no acepta responsabilidad, ya que este cruce tiene un semáforo y mencionan las dos partes que ellos tenían la vía libre, o sea que tenían la luz verde, más sin embargo bueno pues ya se puso a disposición también en calidad detenida al señor Roberto García Salazar, por lesiones a una persona, quien iba en el mismo vehículo del probable responsable de nombre Catalina Vega Leija, en donde bueno pues obtuvo su libertad ya que bueno pues dieron el perdón de la misma, en cuanto a los daños bueno pues son cuantiosos, alrededor de los 80 mil pesos entre los dos vehículos, se estará también pidiendo auxilio al personal de servicios policiales para que realice el dictamen de tránsito terrestre.